¿Quién irá, cimiento esternal, a dónde voy a ir a mi última oración? El último latido de mi azul corazón No sería en mí, no sería en mí Esta vez yo no sería en mí No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería en mí, no sería en mí Esta vez yo no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí 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 No supiste ver lo que hay en mí